Chela, cheve, elodia, birra o como quieras llamarle a la cerveza, no cabe duda que es tan antigua como la civilización misma. Hola, mi nombre es Eduardo Cuenca y te doy la bienvenida. Hoy te platicaré un poco acerca de la historia de la cerveza. ¿Por qué? Who doesn't love the goddamn beer? Elaborar cerveza es un proceso tan complejo pero cuesta trabajo creer que a alguien se le haya ocurrido. No obstante, por fortuna, alguien lo hizo hace muchos años y es por ello que ahora podemos disfrutar de esa bebida tan refrescante. Una hipótesis señala que la cerveza, como muchas otras bebidas, fue creada por accidente unos 8000 años antes de Cristo en Sumeria y después se reprodujo esta receta parecida exitosamente en Mesopotamia, China y Egipto, quienes utilizaban trigo, cebada o avena para elaborarla. Por ahí del año 1400, los ingredientes principales de la cerveza eran la cebada malteada, el agua y la levadura. También se sabe que en la antigua Britania se elaboraba cerveza a base de trigo malteado antes de que los romanos introdujeran la cebada. Inclusive le añadían romero y tomillo para evitar que la cerveza se estropeara y también para añadirle sabor. Así es, romero y tomillo. Esta cerveza era turbia y contenía muchas proteínas e hidratos de carbono, lo cual la convertía en una vida muy nutritiva que consumían tanto los campesinos como la nobleza. En otras palabras, era para la banda como para los milreyes de la época. Sin distinción alguna. Dicen que el amor por la cerveza influyó en que los distintos pueblos nómadas dejaran su estilo de vida errante, en favor de una existencia basada en la agricultura. No los culpo, yo hubiera hecho lo mismo. Sin pensar. Es decir, dejaron de perseguir la chuleta y se dedicaron a la siembra y a guardar los granos para los fríos inviernos. Se cree que en el siglo XV se descubrió una nueva versión de la cerveza. Los mercaderes de Flandes y Holanda introdujeron el lúpulo en su elaboración, lo cual le daba cierto sabor amargo. Un amargor rico, no como el de una cruz azuleada. Chiste local. Entonces, la variedad que contenía lúpulo se denominó cerveza, y la que carecía de este ingrediente, ale. La nueva variedad con lúpulo se hizo tan popular que a partir del siglo XVIII ya casi todas se fabricaban con este componente. En la Edad Media, los monjes europeos salvaguardaron la receta de la cerveza, así como el oficio de su elaboración. Ellos refinaron el proceso prácticamente hasta la perfección. ¿Y monjes quieren que te portes bien? ¿Hacen esa madre deliciosa? Se te prende el cerro y se te va de las manos, cara. ¿Están grabando? Avisen. Avisen, ¿no? Bueno, el caso es que también institucionalizaron el uso del lúpulo por su sabor y sus propiedades como conservante. Estos monjes se fueron al cielo con todo y sotana. Un aplauso. Y con cerveza, güey, también. Hasta entonces, los productores de cerveza dependían de la levadura natural que transportaba el aire para que se produjese la fermentación. Recordemos que la fermentación es un proceso biológico mediante el cual las levaduras convierten los azúcares en gas carbónico y alcohol. Entonces, fue gracias a Pasteur que en el siglo XIX, al demostrar que la levadura es un microorganismo vivo, hizo posible el control preciso de la transformación del azúcar en alcohol. Así, los productores de cerveza ya no dependían de la levadura salvaje que se transportaba en el aire para la fermentación y pudieron desarrollar cervezas de mayor calidad y también desarrollar diferentes variedades. Durante este siglo, los cerveceros checos y alemanes desarrollaron una cerveza de mejor aspecto, cervezas filtradas y más claras, como las cervezas Lager y las Pilsner checas. Actualmente, se aplican diversas técnicas altamente perfeccionadas dependiendo del tipo de cerveza que se elabore, pero se usan esencialmente dos tipos de levadura, la Saccharomyces Servisai y su pariente cercana Saccharomyces Carlsbergensis. ¿A quién le pagan por poner nombres tan difíciles? La primera se describe como una levadura de fermentación alta conocidas como Ale, ya que flota en la superficie del mosto. Se usa para elaborar cervezas más oscuras como la Viter inglesa, mientras que las cervezas rubias continentales se elaboran por el proceso de fermentación baja, conocidas como Lager. ¿Ya les suena ese nombre, no? Durante el siglo XX comenzó la producción en masa de la cerveza. En la actualidad, los principales países productores son Estados Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido, Brasil y China. Como han visto, la historia de la cerveza es fascinante. Desde hace mucho tiempo, sus diferentes variedades han servido tanto como para bebida nutritiva para los monjes durante el ayuno, así como para saciar la sed de los buscadores de oro en California. Así que no coman ansias, de los tipos de cerveza les hablaremos en la próxima ocasión. En fin, la cerveza ha sido parte de la dieta para la bandera y los papilores desde las primeras épocas y digo dieta porque también se conoce como pan líquido. Aunque beberla fría es más reciente, pero sobre todo es una gran excusa para quitarse el calor. La conocidice más sed de la mala. Hablando de sed, a mí también ya me dio. Así que voy a ir por el remedio helado, pues como dijera Edgar Allan Poe, ¿Qué importa si el tiempo avanza si hoy estoy tomándome una cerveza? Muchas gracias a nuestros amigos de Indumitus Cervecera por patrocinarnos en estos capítulos. Esta es una empresa orgullosamente poblana que elabora cervezas de calidad con un enfoque particular en estilos de cerveza belga. Su cerveza estandarte, Indumitus Número 1, es una cerveza poderosa y con carácter de perfiles frutales y especiados, con intensa presencia de malta, caramelo y notas cítricas. Nos vemos la próxima ocasión, pero mientras tanto no olvides suscribirte al canal, y darle mano arriba. Y si te vas a echar un HB, puedes presumirme con una foto en Twitter y mencionando esta cuenta. Salud.